Buenas, muchas gracias Sí, al principio sinceramente yo me quería quedar por los rumbos en donde estaba, que era Asia Pero llegó la oportunidad de regresar al país, de estar aquí hasta que salga otra oportunidad Entonces me pareció muy bien el proyecto que tienen aquí Que quieren hacer con el nuevo profe, con los nuevos directivos Y todo se dio muy bien, entonces así fue como llegué Ahora hablemos un poquito de tu fútbol Y cuando digo tu fútbol, más que todo, cómo te desempeñas en el terreno de juego Y cómo sentís tu acoplamiento a este equipo Sí, bueno yo juego de media punta, trato de armar el juego Un volante con llegada, entonces así es como me caracterizo Después de eso, pues yo creo que la acoplación se ha hecho muy bien Porque el profe se va a entender muy bien de lo que quiere dentro de la cancha Se explica muy bien, lo trabajamos todos los días Entonces ya se está enseñando, ya llevamos un mes trabajando La pretemporada ha sido larga Entonces tenemos mucho tiempo para acoplarnos a lo que él quiere Y entender muy bien las ideas que él nos quiere proyectar Sí, yo creo que bueno, lo del año pasado ya se ha tratado de borrar lo más rápido posible Porque para eso hay 14 nuevos jugadores, ¿verdad? Para tratar de hacer un nuevo grupo, tratar de hacer nuevas cosas, un nuevo proyecto Entonces ya para nosotros y en lo personal a mí eso no existe Entonces venimos con nueva mentalidad, con nuevos proyectos para hacerlo bien de esta nueva temporada Y todos nos hemos acoplado bien, yo siento que los jugadores que han llegado Y los jugadores que ya han estado, han habido un camerino muy bonito Y todos muy trabajadores, entonces parece que vamos por buen camino De la institución que te encontrás, ¿qué me puedes decir? Yo creo que están haciendo las cosas bien, como podemos ver Como ya lo había hablado antes, tienen un proyecto muy bien Empezando con lo que están haciendo aquí, las dos canchas Con lo que van a hacer el estadio aquí Y me parece algo que no cualquier equipo tiene en el país, ¿verdad? Algo, un proyecto que está muy bien hecho y no cualquier equipo lo tiene Entonces van por buen camino, yo sé que va a tardar su tiempo en tener sus cosas Y en hacer todas las cosas bien, pero van por buen camino ¡Gracias!